Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Exhiben el costo del vestido que Tania Ruiz usó para ir a boda con Peña Nieto. Tania Ruiz Eichelman asistió este fin de semana a una boda en compañía del expresidente Enrique Peña Nieto. Aunque el suceso en sí mismo fue sorprendente, lo que generó muchas especulaciones fue el costo de su impresionante vestido. De acuerdo con quien, la modelo Potosín eligió una pieza de la exclusiva Casa de Modas Carolina Herrera, en cuya cartera de clientas figuran la reina Leticia de España. Kate Middleton, Meghan Markle, y varias estrellas de Hollywood. Debido a que Peña Nieto la presentó formalmente como su novia, Tania Ruiz eligió para la ocasión un vestido de la colección Evening Color Verde Bandera. Aunque el atuendo, con escote strapless, falda y base y ceñido a la cintura, es sumamente sencillo, le dio a la Potosina un toque muy elegante, pues lo complementó con una discreta gargantilla de diamantes, y un anillo a juego en la mano derecha. Además, Tania Ruiz optó por un maquillaje natural, dando especial énfasis a sus labios con un lipstick rojo profundo, y su peinado estuvo inspirado en un recogido casual, muy similar al que llevó en la entrevista exclusiva que concedió a quien en marzo. Aunque la página oficial de Carolina Herrera no tiene los precios de sus productos, el vestido verde se puede encontrar en Cositas de España, una tienda online madrileña que cuenta con las prendas más exclusivas de marcas españolas, francesas, italianas, inglesas, entre otras. De acuerdo con el catálogo de Cositas de España, El atuendo de Tania Ruiz tiene un costo de 1.421 dólares, es decir, más de 27.000 pesos, lo que demuestra que la modelo no reparó en gastos para lucir espectacular el día de su presentación en sociedad como la novia del expresidente. Sin embargo, no cabe duda de que Angélica Rivera tenía un gusto aún más exiquisito que la modelo Potosina, pues a principios de este mes, luego de que firmara su divorcio de Peña Nieto, apareció en una boda luciendo una espléndida pieza de la casa de modas Dolce & Gabbana, cuyo precio fue de 59.000 pesos. Suscríbete para más videos. Gracias. Gracias.